Estamos en la carretera 702 del pueblo hacia el barrio Palmarejo, Puyón de Cuamo. De hecho, ahora es la vía alterna al estar cerrada a la 14 para ir al pueblo de Aibonito. Estamos, de alguna manera, en lo que se llama bacheo, en el algod del asfalto, del pavimento, tapando los hoyos de una manera un poco mejor porque le estamos pasando rolo. Pero el problema es mantenimiento, el problema es que obras públicas no existen. Mañana, de hecho, creo que la carretera está incluida en una de las etapas esas que dicen, pero el problema es mantenimiento. Si no hay mantenimiento, no se puede mantener y entonces tenemos que hacer inversiones en repavimentación cada más temprano de lo usual. Y lo podemos ver en los bordes de la carretera, donde la tierra está por encima de la carretera. La tierra que está a los lados de la carretera está por encima, lo que no permite que el agua salga de la carretera cuando llueve, afectando el pavimento. Y lo vemos especialmente en el lado de allá, donde la luz de tierra ya está tan pegado al pavimento que todo ese lado, por ahí para abajo, está súper deteriorado y es el agua. El agua, que el peor enemigo del asfalto es el agua, cuando llueve no corre por el sardinés porque ya no hay y corre por encima del asfalto y se deteriora mucho más rápido.